Hay un lugar donde todo está bien, donde mi aliento se pierde para siempre Hay un lugar donde el vértigo se vuelve tranquilo y húmedo Yo pensé que no escribía más, ellos pensaron no importa que pensaron Ella fue mi cuaderno ideal, tranquila y húmeda Ahora hay que hacer una parte diferente a esta canción Con vos voy a hacerlo de siempre, que me sale bien Tranquilo y húmedo muchacho, con paso firme y la frente bien alta Orgulloso de hacer rojandrol, orgulloso de vos Tranquilo y húmedo muchacho, con paso firme y la frente bien alta Orgulloso de hacer rojandrol, orgulloso de vos Yo pensé que no escribía más, ellos pensaron no importa que pensaron Ella fue mi cuaderno ideal, tranquila y húmeda Ahora hay que hacer una parte diferente a esta canción Con vos voy a hacerlo de siempre, que me sale bien Tranquilo y húmedo muchacho, con paso firme y la frente bien alta Orgulloso de hacer rojandrol, orgulloso de vos Tranquilo y húmedo muchacho, con paso firme y la frente bien alta Orgulloso de hacer rojandrol, orgulloso de vos Tranquilo y húmedo muchacho, con paso firme y la frente bien alta Orgulloso de hacer rojandrol, orgulloso de vos